Armando Dicépolo es argentino, nació el 18 de septiembre de 1887 y falleció el día 8 de enero de 1971. Cuentan que a su velorio asistieron muy pocas personas y se realizó en un lugar muy humilde, en el tercer piso de la Casa del Teatro, en la ciudad de Buenos Aires. Armando Dicépolo era hijo de Santos Dicépolo y de Doña Luisa de Luchi. Santos llegó a los 20 años de Nápoles trayendo un gran bagaje en su cultura musical. Llegó a ser director de orquesta de la primera orquesta municipal de la ciudad de Buenos Aires. Su madre era argentina, de origen genovés. Tuvieron cinco hijos, entre ellos estaba Armando, dedicado al teatro, a la dramaturgia, y Enrique Santos Dicépolo, conocido como Dicépolín, el poeta, el autor de tantísimos tangos conocidos. Armando Dicépolo fue el creador de un estilo teatral que se llamó el grotesco criollo. Grotesco significa exagerado, repugnante, de mal gusto, mal ubicado. En concreto, el grotesco proviene de las artes visuales, cuando algo era muy excéntrico. También proviene de gruta, lo que queda encriptado adentro de él. Y también viene del humorismo italiano creado por Pirandello. Decía que el espectador cuando puede reírse de las situaciones es porque se siente superior. Pero cuando se siente atraído por lo que les pasa a los personajes y les llega esa realidad de otro modo, ya se pasa del humor al drama. Y entre el humor y el drama ocurre esta cosa, que la risa se vuelve sarcástica, irónica. Otros aciertan en definir que hay una disputa, una pelea entre el rostro y la máscara. Siendo el rostro el verdadero sentimiento del corazón humano y la máscara el comportamiento de ese humano frente al social. Una compañera mía, Azucena Carmona, lo definía mucho más práctico. Se pasó del zainete al grotesco, porque el zainete se hacía en el patio de los conventillos, con la mezcla de todos los inmigrantes que había, pero hay que ver lo que pasa dentro de cada puertita, dentro de cada cuarto. Eso es grotesco. Y comenzamos a ver lo que pasaba adentro de esos cuartos, en esa miseria que vivían, en la opresión humana, en el ridículo, en la frustración de progreso que traían en su sangre, porque muchos inmigrantes venían con el sueño de mejorar la vida y se dieron con que acá la situación era peor. Hubo que rebuscársela, hubo que hacerse entender, hubo que luchar contra la competencia, con la falta de trabajo y con la propia miseria que es cultural nuestra. Estudiar el grotesco es reconocer en esos personajes también un origen de sangre extranjera que ha constituido y toda la civilización, la cultura de nuestro gran pueblo argentino. Un autor se convierte en clásico cuando puede atravesar distintas épocas históricas y sigue hablando de la realidad. Armando Dicépolo es parte de la realidad argentina, La Comedia Cordobesa afronta a este autor por primera vez en el año 1975. Lo hacen con la obra Babilonia, hacía referencia a la Torre de Babel, porque se han juntado un montón de idiomas y retazos de idiomas. La obra transcurre en el sótano de una casa grande, de nuevos ricos, es una mansión exagerada y tiene sirvientes de toda índole. Todas con su familia viven ahí mismo, en puertitas que dan a la misma cocina y es donde ocurren todas las situaciones dramáticas muy graciosas. Se ha extraviado el collar de la hija de la dueña y hay que buscar una solución entrando en desopilantes intrigas entre ellos. El segundo desafío de afrontar una obra de Armando Dicépolo, que tuvo La Comedia Cordobesa, fue de la mano de Alfredo Fidani, que en 1979 estrena El Organito. El final de la década del 70, con una magnífica puesta en escena de un estado muy miserable de los seres humanos. Padre frustrado, mendigo, somete a su mujer, a sus tres hijos, una vida miserable en las afueras de la ciudad y conseguir con las luces y con pocos paneles manejados con la noche y el amanecer, conseguir esa sensación putre de estar en un basural, lo hacen con un simple brasero, entonces en la magnífica sala del Teatro San Martín, este es invadido por este olor a rancho que fabrican con un poco de viruta, y está prendiendo de verdad un fuego que se usa durante el espectáculo. En 1981, La Comedia vuelve a afrontar a Armando Dicépolo como autor, y esta vez lo hace con la obra Estefano, que dirige Lisandro Selva. Estefano es un violinista, posiblemente trae reminiscencias de lo que le costó a su propio padre, que toca en una orquesta y es desplazado de la orquesta por su propio alumno. Cuentan la obra todas las peripecias y el sufrimiento de esta familia para poder mantenerse, y ahora acaba de perder el trabajo. La Comedia y de nuevo Dicépolo, esta vez Relojero, que dirige Daniel Ruiz, en una apuesta muy pulcra y muy sencilla en la sala pequeña del Teatro del Libertador, en la sala Luis de Tejeda, teniendo grandísimo suceso, principalmente porque habla de una realidad eterna, que es de la lucha de las generaciones. Daniel, el padre de familia convencional, es Relojero, y vive recordando que la época mejor ha sido la pasada. Los tres hijos le renuevan sus deseos, sus ansias de construir universos independientes, libres. Hay ideales, hay construcciones sociales nuevas por las que hay que luchar, y finalmente logran imponerse este deseo de progreso de la nueva generación, con el consentimiento del padre que decide no coartarle esta salida. Dicépolo en esta obra hace hablar mucho a las mujeres que han mantenido calladas en el resto de sus obras, y por primera vez se afronta el tema de los femeninos, pero principalmente de la infelicidad que genera ser bueno, la bondad entendida como la culpa. Amanda es prácticamente vendida, una fina, mantenida por un marido sexentón, del cual dependen sus hermanos vagos, y su madre, y Eduardo, que está casado, le da pena dejar a su mujer y decidirse por el verdadero hombre. Las épocas históricas de crisis, en las que se pone en peligro la seguridad social de lo que viene construyendo la cultura, es cuando ocurren los quiebres de estilo, y hay que comenzar a hablar de lo que pasa adentro. Armando Dicépolo, en una época difícil, que nos toca vivir, donde lo protagónico ocurre adentro de las casas, donde afloran las verdaderas felicidades, y también las verdaderas miserias. Y también las verdaderas miserias,